He llenado tu tiempo vacío de aventuras y más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte guiar Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo Dios Porque en todo gusto salvaje de tu sexo amor Te enseño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándome En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibujo en mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de tierra y ve Devórame otra vez, devórame otra vez Que castigame con tus deseos más que el vigor lo guardo para ti, ay ve Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sana tu cuerpo, que se vea en mi caña con ti ¡Gracias! ¡Gracias!